En este momento, bueno, lo que es el mercado inmobiliario muchas veces es como muy cíclico. En este momento está habiendo mucha demanda y poca oferta. En realidad, con respecto a lo que me preguntabas recién, por ahí el que apunta inicialmente a irse de su casa, apunta a un monoambiente, apunta a un departamento de un dormitorio, muchas veces cuando es uno o es la pareja. Entonces, bueno, hoy un alquiler de un monoambiente está rondando los 9.000 pesos, más o menos, y uno de un dormitorio, un departamento de un dormitorio, con todos los servicios, en algunos casos puede tener cochera, está rondando los 12.000 pesos, más los impuestos, que es el agua y la tasa. Solamente, digamos, aparte de este dinero acá, el que alquila tiene que pensar en esos dos impuestos, el mobiliario de la tasa municipal, digo, y el agua potada. Exactamente, el impuesto inmobiliario siempre le correspondió al propietario. El inquilino, solamente además de su alquiler mensual, va a pagar la tasa y el agua, que eso es fijo, y después, obviamente, gas, luz, es su consumo. Seguro. ¿Rápidamente la gente se decide rápido o vienen acá y quieren conocer 20 propiedades? No, no, la decisión es muy rápida. De todas maneras, nosotros siempre es muy personalizado. A nosotros nos gusta que, más allá de lo que vean publicitado, vean el inmueble, acompañarlos, que puedan ellos constatar si realmente es lo que están necesitando, si realmente es lo que buscan. Pero no, no siempre la decisión es muy rápida, y sobre todo por esto que te digo, que no hay mucha oferta. Entonces, eso hace que por ahí lo que hay se alquila siempre muy rápido. El departamentito pequeño, entonces, desde 9.000, 10.000 pesos podemos encontrar. Monoambientes. Monoambientes. Entonces, ¿y una casa? Hoy una casa promedio, dos dormitorios, cochera, un buen patio, tenemos que hablar de unos 23.000 pesos, más o menos, y un poquito más, si la propiedad es más grande, tiene dos baños, tres dormitorios o pileta. Hay que pensar en cuando, en 30. Más o menos. Más o menos. La gente se fija en base a lo que puede pagar, o se fija en base a dónde está la ubicación de la vivienda, cómo está la vivienda, o eso es muy relativo según la situación económica de cada potencial inquilino. No, es muy relativo. Hoy por hoy la gente se fija mucho en lo que puede pagar, y en base a eso nos va orientando también, de decir, bueno, yo mi margen, o lo que yo podría hacer esto, que pueda haber en el mercado en base a eso. No, 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 el bolsillo hoy se fija, se cuida mucho. Silvia, llega el tiempo donde hay que renovar el contrato de alquiler. Me imagino que viene el titular de la casa y dice, bueno, pero yo quiero tanto, porque la devaluación del peso, porque el proceso inflacionario fue de tanto, y el inquilino dice, no, pero yo, no, mi salario no creció tanto como la devaluación. ¿Cómo se hace para consenso? Bueno, es muy difícil. Me imagino. Es muy difícil. Hoy por hoy el IPC, lo que ha tirado en agosto, ha sido un 45, un 46%, y en realidad tratamos de tener mucha cintura y aconsejar muy bien, más allá de lo que el propietario pretenda, lo que se ha manifestado con esta nueva ley de alquileres, que hace más de un año ya que la tenemos, que ha generado mucha espereza. En realidad no vino para consensuar, sino para complicar el mercado. Pero bueno, tratamos siempre de sugerir, tanto José Luis como yo, estamos permanentemente haciendo cursos. De hecho, yo pertenezco al directorio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Primera Circuncisión de Santa Fe, así que estamos con reuniones semanales, permanentemente, en la búsqueda de mejorar el mercado y de sugerirle al cliente lo que sea mejor. Para ambas partes, tanto que el propietario quede conforme con lo que pretende, basándonos en lo que legalmente corresponde, y que el inquilino también pueda pagarlo, porque realmente se complica. Se complica, venimos de un año muy complicado, y sobre todo, bueno, ahora ya hay varios alquileres, hay varios contratos que rigen con esta ley, entonces aplicar el aumento es bastante complicado. Más allá de que hay renovaciones, permanentemente. Pero me imagino, digo, al momento de renovar, el propietario del inmueble les pregunta a ustedes, o a ustedes le pueden transmitir con fidelidad si ese es un cliente cumplidor en cuanto a que abona regularmente y en tiempo y forma el pago, si cuida la propiedad. Sí, totalmente, eso prácticamente lo vemos nosotros, digamos, el referente del propietario siempre es la inmobiliaria, porque es la inmobiliaria la que va a salir a responder, más allá de cómo venga su inquilino, pero sí de brindarle la seguridad de que, sobre todo, siempre es conveniente seguir manteniendo alquilado su inmueble, que va a perder mucho más si está dos o tres meses sin alquilar, que si por ahí podemos consensuar en un precio que convenga a ambas partes. Seguro, ya perdiendo dos meses o tres meses de alquiler, se pierde la rentabilidad que se había peleado. Totalmente, así es, por eso tratamos de mediar y de llegar a un buen consenso entre ambas partes. Silvia, si viene una persona a consultarte sobre alquileres hoy, ¿hay una gran cantidad de propiedades o cuesta mucho conseguir? No, hoy por hoy no hay muchas propiedades en alquiler. Muchas propiedades en venta, pero poco a poco en alquiler, pero siempre se consigue. De hecho, tenemos un montón de gente en lista de espera, vamos viendo qué propiedades van a entrar, qué propiedades se van a desocupar. Muchas veces propiedades que se desocupan o porque viajan, tenemos hoy por hoy muchos que se están yendo del país, la verdad que eso es. Pero bueno, siempre podemos conseguir inmuebles porque además van entrando, lo que se va alquilando, siempre van entrando inmuebles nuevos. Así que se consigue.